hola que tal amigos de flotilleros y como ves acá vamos a hablar de anuel pero legalmente principalmente es de jailing la más viral que se ha ido como dice su nickname viral después de hacer un live primero hablando obviamente de el cambio de color de ojos que creo que está últimamente de moda cosa que yo creo que nunca haría amo mis ojos pero jailing y otra gente si bueno si quieren hacérselo bienvenido sea y que dios le cuide muchísimo los ojos en todo este procedimiento al parecer es bastante regular hoy en día pero bueno ese no es el caso lo que vamos a hablar de los ojos pero si quieres de hecho también aquí está el vídeo de todo y explica cuánto le costó todo el proceso que pasó y si va a sufrir si no ha sufrido pero vamos a hablar es intrínsecamente de lo que dice el título y es que está cansada de que anuel no le responda a una petición que ella le está haciendo y últimamente está diciendo que prácticamente su hija se encuentra secuestrada detenida presa y sin poder salir de república dominicana porque anuel su padre no le quiere firmar un permiso de viaje para que catalella hija de ambos pueda venir a vivir para acá a los eeuu específicamente en new york donde se quiere establecer la más viral entonces hizo un live en la descripción si lo quiere ver obviamente la dura bastante pero yo te lo te lo resumí y en menos de tres minutos te dice todo lo que le tiene que decir anuel obviamente ni siquiera le dice su nombre sino que se refiere a él como el brr entonces le dice que por favor ya está cansado de tratar de escribirle a él ubicar a su equipo de trabajo su manager y cualquier tipo o persona que esté cerca de él para que le firme este documento y poder traerse a su hija de hecho también comentó que anuel no le da dinero no le da por los pañales no le da absolutamente nadie que solamente le pagó la clínica cuando nació cosa que es bastante delicada porque días o semanas atrás y aline estaba en una entrevista diciendo que tenía buena comunicación con anuel y siempre había respondido como padre cosa que también en este link que te pongo aquí abajo desmintió diciendo que lo dijo como para que no quedara mal pero que ya se cansó de que no tenga ninguna respuesta por parte de anuel y que ya se quiere traer a su hija a vivir a los eeuu y a comer pollo acá así que que crees tú se la das no se la das consideras que anuel debería firmarle eso déjamelo saber aquí debajo en los comentarios recuerda suscribirte antes que no te cobro nada comparte este vídeo con tus panas primos hermanos novia amantes esposa amiga perro gato primo cuño con todo el mundo señores ya tú sabes para que el programa ojo link abajo 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 te veo allá para que veas todas las cuestiones y también ahí te pongo como cereza del pastel el peito o las cuestiones de sus ojos nos vemos allá te espero link abajo link abajo te suscribes y luego le da link ok nos vemos y